En 2015 se recuperaron 56 millones, para 2018 se espera aumentar a 85 y con ello frenar los casos de economía sumergida en la región. El Ejecutivo ha dado luz verde a un nuevo plan de lucha contra el fraude y para ello se aumenta en 10 el cuerpo de inspectores. Queremos bajar impuestos y para eso tenemos que conseguir que paguemos todos y vamos a hacer un plan, estamos ya en marcha, tenemos en marcha un plan para aumentar esta lucha contra el fraude fiscal. Se han creado dos cuerpos de funcionarios especializados, el cuerpo superior de administradores tributarios y el cuerpo técnico de administradores tributarios. En este caso, en materia de financiación, el consejero de Hacienda ha confirmado que Murcia acudirá de nuevo al Fondo de Liquidez Autonómica para lograr 185 millones de euros. Tiene básicamente dos tramos, un tramo para renovar las operaciones que se amortizan, las operaciones a algo que se amortizan, cuando se termina una operación de cualquier banco privado, lo que hace es el FLA lo renueva mediante el ICO. Y después hay un segundo tramo que es para pago a proveedores. Como es solamente el primer trimestre, es una cifra muy pequeña. El Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy la declaración de Espacio Natural Protegido del Monte Arabí en Yecla, el primero en la región, así como una batería de medidas para promocionar este singular paraje. ...y 25 millones adicionales en la lucha contra el fiscal. Es una cifra importante.